Muy buen ritmo en el día, prepárense porque Navegantes nos acompaña el día de hoy para presentarnos su nueva propuesta. Chicos, bienvenidos, felicidades por este nuevo trabajo, buenos días. Buenos días, muchas gracias, nosotros muy contentos de estar acá tan temprano, con este clima tan frío, pero a ponerle calor con la música que tenemos nosotros y el cariño para toda la gente. Sin duda, algunos de ustedes se van a presentar también, ¿no es cierto?, una feria dominical característica. Pese al frío, a todo van a estar bailando allá. Exactamente, estaremos el día domingo en la feria dominical, invitamos a todas las personas a que puedan venir a compartir nuestra música, a compartir nuestro ritmo y el cariño que le ponemos siempre a las presentaciones que tenemos nosotros. A ver, hablemos de la nueva propuesta que tienen ustedes, una canción muy linda del recuerdo, pero para bailarla, fascinante. Eso sí, muchas gracias por invitarnos al programa, bueno, estamos promocionando el nuevo tema que es Déjame un beso, hace una reedición, está muy bonita al estilo navegantes, bueno, esperemos que sea de todo el agrado de la gente. A ver chicos, yo quiero conocerlos un poquitito más rápidamente, ¿quién es el más romántico de todos? ¡Ah, en la cámara, el más romántico! Que mande un beso, un poema, la novia, no sé. Un poema de novia. ¿No hay novia? ¿En Aymara? A ver. Vamos. Con mucho cariño para todas las chicas, Takaichu y Mampi, su Maxa, su Mampanjarito. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Bravo! ¿Qué nos dijiste? Una hermosa belleza con la linda flor. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. A ver, ¿quién es el más juguetón de todos ustedes? ¿El bromista? ¿Tú? ¿Sí? Más o menos. ¿El más renegón? ¿Tú? Tiene cara de renegón, ¿no? Sí, ¿el más enamoradizo? ¿El chequeador? ¿El osito? Sí, el osito. ¿El chequeador no hay? Ningún. Ah, hay que estar adelante, dice. Bueno, chicos, así los vamos conociendo un poco más. Ellos están ya listos para presentarnos su nueva propuesta acá en el Día Navegantes. ¡Aplausos! Paloma bandida, paloma bandida, ¿a quién le darás este amor lleno de tus mentiras? ¡Echa pa'lante! ¡Navegantes! Ahora que te quiero te vas Ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo llegaste a volarte de mí Llegaste diciendo mentiras Te quiero, te amo, mi vida Y ahora te vas de mi pecho dejando una herida Paloma, tu cara de niña Tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera en tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida, te fuiste dejándome solo matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás este amor lleno de tus mentiras? ¡P'alante! ¡Navegantes! ¡Navegantes! Ahora que te quiero te vas Ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti Te marchas dejándome así Ya veo que solo llegaste a volarte de mí Llegaste diciendo mentiras Te quiero, te amo mi vida Y ahora te vas de mi pecho dejando una herida Paloma, tu cara de niña Tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera en tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? ¡Baila mi gente! Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Navegantes Paloma bandida, paloma bandida Gracias.